Pero yo me pregunto si realmente, es decir, hay algo que puede ser demáticamente clásico o demático en la telenovela que no pasa por la forma, es decir, ven la fea es el cuento del patito feo, clásico, desde el principio, es decir, en la estructura, es el patito feo que termina convirtiéndose en una belleza. Entonces, pues, un poco quizá hagan desde la actuación de Gabriel Hernández ha dicho, pues, no sé, Alondra, Jesús Arvaje, y hoy es un poco el estudio y la recepción de la novela en temática y de éxito, contestar un poco de tan poco que se debate. Hola, buenas tardes. Pues, cuando Casa América me invitó a participar en esa mesa en el de la mañana, me quedé pensando, bueno, sí, yo participé en una telenovela que hizo realmente una leyenda que organizó San Pablo y que ya había tenido dos versiones anteriores y que se repetía por una tercera vez. Y me puse a pensar realmente cuál era el elemento que la había convertido en una novela histórica y una novela que seguía bien, no sé, y realmente dije, bueno, la respuesta quizá no está en teorizar por qué, qué alimento se dieron, cuáles no se dan en otras telenovelas, por qué es así y por qué es tan no. Realmente yo creo que la respuesta la tenía en mi propia experiencia dentro de Corazón Salabaje. Y un poco, pues, igual puedo contarles cómo fue mi experiencia y cómo fue desarrollándose esto que después, pues, sí, fue un éxito, afortunadamente, para todos los que participamos, y que es una novela emblemática de la dirección mexicana y además emblemática de estas telenovelas de época que son siempre tan vistosas. Yo salía de haber hecho una telenovela, hacía pocos meses, estaba haciendo una obra de streamer muy seria. Yo también soy director Fernando, tuve la suerte de conocerlo y entrevistarlo en Bogotá y por aquí en Barcelona, me invitamos a la universidad. Y yo quiero preguntar cuál es para ti la fórmula del éxito de México, porque, sobre todo, mirando los índices de la audiencia, en el caso de España, la versión tanto española como la colombiana, original, que es clásico, resulta que ha tenido mayor índice de hombres en la audiencia. Es una cosa muy curiosa, así que hay la punta de género masculino en las series de España, más o menos continuada, ha sido de lo que yo digo. ¿Por qué la veis los hombres? Porque yo la he visto bastante, más que las otras telenovelas que, como comentábamos antes, hablamos mucho de telenovelas, la vemos poco, preguntamos a los hijos, a las abuelas. Algunas personas creen que la telenovela es una manera de evadir la realidad, es un obvio del pueblo, no sé si a los sagrados fútbol, por favor. Hombre, al que diga eso, yo invito a ver las telenovelas, por lo menos algunas que yo he visto de Colombia, donde evidentemente la telenovela es una historia de amor, que terminaron en el fin, pero es un mundo determinado, y realmente algunos de los mundos que han enfrentado las telenovelas, los intentan no hay paraíso, es el mundo de los traquetos, es decir, los mafiosos de ese mundo que viene, ahora viene el papel de los sapos, que es una cosa que también tremenda, siempre hay una historia de la telenovela, pero hay un mundo, algunas veces terrible, que refleja mucho el mundo de nuestro país.